Amor, yo creo que la vecina te está escribiendo. ¿La vecina? No hombre, para nada, seguramente es mi tía. Vos como ya ni ves. Podré ser ciega, pero no estúpida. David, ¿me puedes hacer un favor? No te creo. David. Ay, perdón mi amor, es que estoy hablando con una amiga. ¿Qué querías? Ah, una amiga. No, nada. Amor, ¿me puedes alcanzar el otro casco? ¿Por qué no le llamas a tu amiga? Mi amor, ¿me podrías hacer café? ¿Por qué no le llamas a tu amiga que te lo haga? Mi amor, ¿me puedes alcanzar un lapicero? ¿Por qué no le de...? Sí, sí, ya sé. Mi amiga. ¿Y no la negas, verdad? Desgraciado. Mi amor, ¿qué haces con esta mujer? Tranquila, mujer. Tranquila, que no ve que esta mujer es la que le regala el maquillaje, los vestidos, las uñas, todo, todo, todos los zapatos y todo eso. Ella es la que me ha regalado todo eso. Ay, bienvenida a la familia. Hasta mucho tiempo se había tardado en meterse con mi marido. ¿Saben qué? Lo voy a dejar solito. Amor, ¿qué querés de tomar? ¿Hay café, soda, agua, fresco? Lo que sea. Gracias. Amor, ¿me compras este traje de baño? Ay, mi amor, con ese cuerpo de lavadora no te va a quedar bien. Mi amor, ya es de noche y si nos relajamos. No, mi amor, fíjese que la lavadora está apagada. Y para lavar ese trapito tan pequeño, mejor lo hago a mano. ¡Una mentira más, David! ¡Una mentira más! ¡Y me voy de la casa! ¿Cómo me va a decir eso? La mujer más hermosa del mundo. Ahora que me estoy muriendo, tengo que confesarte algo. Yo me metí con tu mejor amiga. ¿Y por qué crees que te estás muriendo? Amor, ¿qué estás viendo? Ay, mi amor, vestidos para comprártelos a vos. ¿Vestidos para mí? Me entera, una dicha está viando. ¿En serio? ¿Quiero ver? Buenas noches, vecina. Mire, ay, disculpa que me le metí, pero es que le quería decir algo. Ay, vecino, no se preocupe. Cuando quiera entrar, entre. Bueno, como saben, mañana es 14 de febrero y la verdad es que a mí no me gustaría pasarlo solo, sino que me acompañé con alguien. Sí, y pues yo estaba pensando en que... Ajá, dígame. No sé si usted me puede hacer los paros con su hermana. Es que sí está bonita. Sí, cómo no. Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecina. Disculpe, que ya me estaba durmiendo. Ya sé que es muy noche, vecino, pero vea que yo quiero salir a rumbear, a perderme toda la noche, a bailar, a disfrutar. No sé si usted tiene tiempo. Vecina, qué bueno que lo dijo. Yo ahorita tengo tiempo de sobra. Qué bueno, vecino. Así le voy a ir a traer a mis hijos para que me los cuide y yo regreso hasta mañana. Vecino, mire que... Otra vez, otra vez. Ya va a ser 14 de febrero. Solo vecino y punto. Vecino. Ya se acerca el 14 de febrero y mire que yo no quiero pasar solita. Dale. Entonces... Entonces no sé, yo quisiera salir con alguien, pasármela bien. No, no, solo salí con alguien. Ya. Entonces vea que yo quisiera salir con alguien. Uno, dos, tres, creo. Con su hermano. ¿Será que me lo puede presentar? ¿Me entiendes? Yo te voy a tener que hablar. Sí, dígame vecina. Dale, pues ya. Sí, dígame vecina. Ah, bueno. ¿Y eso qué significa? Ah, ¿y quién es ese alguien con el que quiere salir? Ah, mi hermano. Sí, hombre, con todo gusto. Ah, mi hermano. Sí, hombre. Con todo gusto, se lo presento. Mi amor, vos recordás lo feliz que éramos hace tres años. Por eso. Por eso. Ya. Hace tres años. Amor, pero hace tres años ni nos... Hace tres años. Mi amor, pero hace tres años ni siquiera nos conocíamos. Ah, ah. Pero, jen, que clarito te ves. Uno, dos, tres, creo. Es que fíjate, amigo, que a mí... Más fuerte, así como, es que fíjate, amigo, que a mí me gusta... Es que fíjate, amigo, que a mí me gusta alguien, pero no sé cómo decírselo. Me gustas. Cara decepcionada. Cara de... Ya. Ay, pues sencillo, amiga, simplemente decirle que te gusta, ¿ya? Ay, pues sencillo, amiga, decirle me gustas y ya. Eso, cabal, así tienes que decirle. ¿Va? ¿Viste? Me dice. Ya. ¿Cómo llego a la casa y le explico a mi mujer estos arruñones que tengo en la cara? Bueno, ni modo, voy a tener que hacerle frente. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó, mi amor? Ahora decís... Dos, tres, grabando. Ah, sí, tenés razón. Así, el tono. Tres, grabando. Ah, sí, tenés razón. Mira a mí, gran chupete me hizo en la pierna. ¿Ahora está? Ya. Mi amor. Mi amor. Tenemos que vender al gato, mira. Gran aguñón me dio en la cara, a ver. Mi amor, ya es 14 de febrero. Yo ya compré tu regalo. ¿Vos qué me compraste? Sí, mi amor. Te compré algo que no tenés. Ahorita vengo. Una camisa. No, no, un par de tacos, seguramente. Un buen talón. Aquí traigo lo que te hace falta. ¿Y qué es? Rocío, tu marido te está engañando. ¿Con quién? Con Zoe. Ah, pues no es con la otra. Es con la misma. Rocío, ¿ya te diste cuenta que Pedro está en el hospital? No puede ser. Si yo anoche lo vi bailando como una rubia. Es que su mujer también lo vio. Las mujeres se enojan por cinco razones. Por todo, por nada, porque sí, porque no. Por si acaso. Una mujer puede regresar cien veces con un bueno para nada traicionero. Pero jamás con la que le hizo malas uñas y el pelo. Mujeres. Dicen que la vida te va quitando todo lo que te estorba. Pero entonces, ¿cuándo me vas a quitar a mi marido bueno para nada? ¿Cuándo me vas a quitar a mi marido? ¿Cuándo me vas a quitar a mi marido? Dicen, atiendan bien al marido para que no busque. El chucho, aunque esté bien alimentado, siempre anda buscando que sea harta. A la mujer le gusta ver progreso, no atraso. Nunca confundan a una mujer interesada con una mujer que busca un hombre productivo. Me dijeron por ahí, ¿a dónde vamos a ir el 14 de febrero? A ningún lado, ya regresé con el papá de mi hijo. Mi novio se enojó porque no puedo pasar con él el 14 de febrero. Pero debe entender que primero es mi esposo. ¡Qué caros están los regalos del 14 de febrero! Mejor le reviso el teléfono de una tan sola vez. Cuentan la leyenda que si te enojas con tu pareja para estos días de San Valentín, te ahorras el regalo. Lo iré pensando. No todas las mujeres somos interesadas. Algunas solo pedimos respeto y cariño, y eso vale mucho más. Hace rato vi a mi novio que iba con otra desgraciada infiel. Pero no le puedo decir nada porque iba con mi esposo. Mi esposo me dejó porque según él vivió un infierno a mi lado y conoció otra en redes sociales. Pero lo que no saben es que esa otra soy yo. Buenos días. Buenos días. ¿Tienen tarjetas de San Valentín que digan para mí un único y verdadero amor? ¿Sí tenemos? Deme 8, por favor. Si quieres que hablen bien de ti, tendrás que morirte. Porque la gente solo habla bien del que se muere. Y como no nos queremos morir, ¿qué importa lo que la gente hable? La vida solo es una, y hay que disfrutarla. Todas las mujeres tenemos la capacidad de enloquecer a un hombre. Si no es por amor, por lo menos de rabia. Estas relaciones de ahora en día solo son puras infidelidades. Yo por eso soy el amante y no engaño a nadie. Un hombre puede tener 100 mujeres, pero cuando llega la indicada son 101. ¿Qué esperaban? ¿Felicidad? No, así son los hombres. Consejos para los hombres. Cuando una mujer les diga, corrígeme si estoy equivocada. No lo hagan. Es una trampa. Repito, no la corrijan. A ver Ivancito, si tengo 60 manzanas en una mano, 40 en la otra, ¿qué tengo en total? Las manos grandes. Mamá, pues llegaste que soy tu vida. Sí, ¿por qué, hijo? ¿Y por qué me das con la escoba, pues? Mamá, dicen que yo soy interesado. ¿Quién dice eso, Ivancito? Dame dos horas y te digo. Si pudieras regresar al día en que te conocí, mi amor. ¿Qué pasaría, mi amor? Me quedaría durmiendo en la casa. Amor, mirá niños, todo el día pasen el teléfono, no solo ven esa bolsada de TikTok, pásale. Hola, soy tu ex. No me te has olvidado de mí, ¿verdad? Claro, los errores nunca se olvidan. Necesito que cerres los ojos. Abrí el hocico. Ya. Es que bobo sube. No. Ay, no puede. Ya estuvo, pobre. Abrí la boca. Es fácil. Mamá, estoy saliendo con el vecino. Ay, hija, el bien podría ser tu padre. ¿Desde cuándo te importa la edad? No me estás entendiendo. Ya. Mi amor, te voy a dedicar una canción. Decime cuál te gusta. Vale. Ay, no. Yo borracho no te quiero aquí. Ya estoy harta de recibir hombres borrachos aquí en la casa. ¿Sabes qué es lo que necesitamos en la casa? ¿El qué? ¿Me decís vos? Un perro. ¿Cómo que otros en esta casa no tenemos perro? Ya está. Estoy grabando. ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Otro perro? ¿Otro perro? Ahora, no me estás entendiendo. Ya sé cómo estoy grabando. No me estás entendiendo. No, ya. No me estás... Es que no puedo voltear a ver si no te veo. Sí, grabando. No me estás entendiendo. Ya, dale. No, no me estás entendiendo. David, ¿vos me quieres a pesar que mi papá me ha dejado una gran cantidad de dinero? No, yo te quiero sin importar la cantidad. Adiós. 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 Adiós.